Bueno chicos sean bienvenidos a este nuevo gameplay nuevamente aquí en Piggy's el apocalipsis robótico Hoy sacaremos el final bueno, muchos me lo han pedido y muchos lo van a tener ya que en este final bueno no muere Tigri Así que vamos a ver la siguiente historia, voy a enseñarles como se saca, va a ser algo muy rápido No quiero que el video dure mucho, seguramente haré que el video dure unos 5 minutos Así que si el video dura poco tiempo no se preocupen que es así lo he planeado Y mañana sale Piggy Metaverso, así que todos atentos al metaverso de Piggy, vale Día domingo Piggy Metaverso alrededor de la 1, así que lo bueno, genial, que está en español, vale Ahora si lo traduce muy bien el juego, así que todos atentos chicos ¿Cuánto creen que me voy a demorar? No sé chicos, trataré de hacerlo lo más rápido posible, vale Pero es fácil, simple, a ver La cosa es si, al final hay que escapar directamente, igual como siempre Solamente hay que hacer una cosita más Entonces chicos, empezamos, ahí está Y rápidamente, miran Todo igual, primero Lo primero, agarramos la llave verde Corremos por aquí Vamos Tigri, corre, vamos Tigri, corre Vamos Tigri, corre Venimos por acá Abrimos esto, agarramos la llave naranja Venimos por aquí, nos escondemos Algo se cae Aparece este, el Marcus A perseguirnos y luego desaparece Y acá vemos las claves, vale Las que tenemos que ver, las clavecitas Entramos acá así Y Abrimos Y empezamos a ver Las ubicaciones Por ejemplo, el primero es este Que sería el número 3 Arriba 3 No es tan difícil Avanzamos otra vez por aquí Acá ves Marcus Avanzamos rápido Bien chicos, este speedrun Miren este speedrun Miren este speedrun Ya está Cerramos Venimos así, bajamos Ahí está El Motro este Que nos quiere morder La manita Señor monstruo, por favor No comas Abrimos aquí Abrimos acá así Subimos ahora Miren, miren chicos Miren que rápido es esto Miren que rápido es esto Así, así, así Agarramos acá esta cosa Y acá Empieza el Uchidori ¿Vale? ¿Por qué? ¿Cómo se consigue? Pues muy fácil Primero tenemos que bajar Que Rush nos mire La carita ¿Vale? Primero era 3, ¿no? Uy chicos, se me olvidó el número Uy no, ayuda chicos ¿Cómo era? No, se me acaba de olvidar 3, ¿no? 3 sí, creo que era 3 Creo que era 3 Memoria de speed, chicos Memoria de speed Saben que tengo mala memoria Haremos aquí Ok Así Retrocedemos ahí De espaldita Porque este juego Quiere que la haga de espalda Pongo 3 3 4 Qué difícil ha puesto Vamos a ver el 4, chicos El 4 Ahora Una vez que estamos aquí Lo que tenemos que hacer Es pincelar este botón Y ya con eso Podemos hacerlo ¿Vale? Así que nos saca así Con esto Ya estamos activando La opción Que caiga ese palito 4, 3 4, 3 4, 3 Ahora lo vamos rápidamente Por aquí Así 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 Acá Así No me persigas Hola Marcus Marcus Vamos Corre 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 Mucha música Señor Marcus Por favor Corre 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 3 4 4 4 Ahora lo que tenemos que hacer, chicos, es agarrar el palo, mirad, y lo matamos, ataste el palo, nos justamente queda el palo, atentos, con palo en mano, lo matamos, ven Marcus, y ahora nos da una cosita, esto, la agarramos y ya lo tenemos, y ahora ven por acá, miren, 3, 4, 1, 2, vamos, corre, 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 la música es fuertísima, corre, 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 agarramos acá la llave blanca, fuertísima la música, y ya escapamos, y con eso sacamos el final bueno, atentos, y la música, final bueno, Pius salió, ahora solo tengo que encontrar esa base militar, veamos que camino debería que elegir, iré con el correcto, el correcto, atentos, Uy, Robby, dando protocolo, protocolo, ¿cómo? Wow, otro robot, pero este parece diferente, sígueme señor, confío en este más, no, 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 lo cortaron muy rápido, bueno, bueno, que estemos aquí, hola, mi nombre es Kona, y tu Kona, eh, soy de tu casa, fui traído aquí por un robot, siento a mí de tu casa, ok, el nombre de Tigre, encantado de conocerte señor, mi Kona, encantado de conocerte Tigre, ¿Qué es esa cosa por ahí? ¿Es el hostil? Oh no, 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 este es desactivado, los encontré en la orilla de la mañana, esta mañana, Eume, ¿quién es preocupado? Eh, siéntete libre de obtener un poco de calor, caliéntate en el chimenea, en la sala de estar, ¿Por qué? Gracias, eres demasiado amable, no hay problema, eres invitado después de todo, uy, Ahá, Ahá, Bueno chicos, este vendría a ser el final Bueno, dígame qué es lo que piensan Qué es lo que opinan, encontramos a Kona Kona armando sus robots Pero déjenme sus teorías Y vamos a ver aquí al otro mes Cómo será el siguiente Capítulo, pero bueno chicos, dicho esto Yo me voy despidiendo, espero les haya gustado Y nos vemos en el siguiente gameplay Chau chau